El municipio de Loja da un paso más en el cuidado de la fauna urbana a través de los planes de control que se ejecutarán en la ciudad mediante una programación realizando campañas de esterilización brindando el servicio con un costo cómodo a los ciudadanos que tengan su mascota en el hogar. Los beneficiarios que iniciaron en esta campaña del Distrito Sur fue el barrio Las Ramblas. El día de hoy se va a esterilizar ya a siete mascotitas, el día de mañana se hará cuatro más, mañana son en este caso perritas que el procedimiento es un poquito más largo, no complicado sino más bien más largo, por lo tanto mañana solo son cuatro. El día de hoy son siete machos y seguiremos el día martes también con la esterilización y posteriormente seguiremos de acuerdo al cronograma establecido con los demás barrios que se han anotado y que están participando en este proceso de esterilización canina. El personal que trabaja en las campañas de esterilización es municipal y se cuenta con el apoyo de estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Nacional. Con el fin de que nos ayuden en algún tipo de colaboración como es el manejo de los animales y nosotros estamos al frente y al cargo de las campañas de esterilización. La intervención no es compleja, la veterinaria Betancur resalta que existe un plan protocolario para realizar la cirugía. Previo al procedimiento quirúrgico les realizamos un examen físico del animal, clínico del animal, entonces los animales califican para realizarse la esterilización. En el caso de las hembras es un poco más complejo, en el caso de los machos es un poco más sencillo. Una vez que salgan del posoperatorio, que estén completamente salidos de la anestesia, entonces ya se los van a llevar los propietarios a sus dueños. Nosotros incluso dentro de las campañas de esterilización vamos a proveer a los propietarios del medicamento para el tratamiento posquirúrgico de los animales como es la analgesia en los tres siguientes días posoperatorios. La intervención se ejecuta en el Centro de Manejo de Fauna Urbana Municipal. Los insumos, medicamentos y personal veterinario para el desarrollo de la campaña de esterilización tiene un costo mínimo para la ciudadanía. Imagínense, aquí apenas 10 dólares, imagínense. Entonces van a ir por barrios, ahorita están en el barrio, empezaron por el barrio Las Ramplas, empezaron. Y entonces yo allí tuve la oportunidad de que me lo acojan para poder esterilizar. Les invito a todas las personas y a las personas que cuiden sus mascotas, que cuiden sus mascotas y la mejor manera es esterilizarlas para que no se reproduzcan muchos. Con cámaras de Armando Cángulo, informó Luis Estupiño.